Nosotras somos alumnas de cuarto año de psicopedagogía y en el marco de la materia Taller de Alfabetización, junto a la profe Marcela Echesar, decidimos a modo de cierre de la materia realizar este proyecto que se llama Bienvenidos al Reino del Revés, en homenaje a María Elena Walsh. Y bueno, tiene como objetivo, más allá de poner en conocimiento estas obras que están conocidas de María Elena, acercar a los chicos, a los más chiquititos y también, bueno, a los adultos, al espacio de la biblioteca que muchas veces no se concurre tanto y también acercar a los niños al ámbito de la lectura, ¿no? Al objeto libro que puedan desarrollar y explorar con su imaginación y bueno, brindarles un espacio de diversión para que puedan estar ahí. Se va a llevar a cabo el martes 6 de noviembre de 18 a 20 horas en la Biblioteca Pública Rivadavia. Van a haber diferentes actividades lúdicas, didácticas, tenemos planeado hacer una obra de títeres, un cierre sorpresa, que queremos que sea sorpresa para que vayan, y bueno, hay diferentes actividades relacionadas con el homenaje a María Elena Walsh. ¿Está dirigido a chicos de qué edades? De todas las edades, de todos los que les gusten pueden ir, a partir de los más chiquititos hasta cualquier edad. En realidad está abierta a toda la comunidad, así que hasta los más grandes pueden ir los adultos. ¿Es entrada gratuita? Sí, totalmente gratuita y libre. O sea, va a haber música, libros, cuentos, historias. Música, libros, cuentos, baile, obra de títeres y diferentes juegos que armamos nosotras para, bueno, con diferentes estaciones donde cada una va a estar dirigida a algo en especial.